Los que queremos acabar con la impunidad. Somos más. Los que queremos vivir mejor. Somos más. Los que queremos volver a confiar en los demás. Somos más. Somos más los que sabemos que si cada quien hace lo suyo, bien, con honestidad, respetando las leyes y a los demás, ¡vamos a salir adelante! El gobierno federal trabaja por tu seguridad. Con tu ayuda, fortaleces la lucha. Gobierno Federal. ¡Gracias!